Este tema de la cocina es tan presente en la obra de Picasso desde el principio, desde la Corunia y sobre todo desde Cataluña, desde el 4 de agosto hasta el final de su vida, a través de todas las técnicas, que sea por supuesto la pintura, que sea la escultura que hace a menudo con asamblea de instrumentos de cocina, de cancillos de cocina, en toda su poesía que estamos publicando a la matex y en catalán y en castellano, donde habla mucho de comida como metáfora de su propia obra, por supuesto, en los grabados, porque reinventa nuevas recetas de grabados y es el refre como refre de cocina con todos sus ayudantes y más que la cerámica, por supuesto, porque la cerámica está explicando. Es algo que nunca se había tratado. Quiero decir que con Picasso siempre se pueden reinventar nuevos discursos. Yo también quiero decir que es una exposición, no nace de una idea, la exposición nace de las obras. En cada de las salas, de las nueve salas de este gran relato, de este poemario con nueve poemas, hay siempre obras maestras. Ahora mismo estamos en la salas de la disette del hombre durante la ocupación nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, donde había pocos alimentos. Pinta, como veis, muchos alimentos, debe ser que los otros que no podía comprar, pintar también un bufet, un mueble de un restaurante llamado El Catalán, el Catalán, el París, en frente de su taller, de Grand Augustin. Y el día que era pintado, en 1943, una noche, porque pintaba siempre con una rapidez en Picasso, el día siguiente el bufet ha desaparecido. Dice a su amigo Robert Desnos, que va a morir muy poco después, un campo de concentración, he pintado este cuadro, este bufet, que el día siguiente ha desaparecido, como si me lo había comido. Quiero decir que toda esta exposición, que es un poemario que es un relato con nueve episodios, es una exposición también, por supuesto, con obras maestras, que se puede ver en otro contexto, y que ya admití, pero también es una exposición que nos contamos en las historias. Gracias por ver el video.